Llegamos a los 500 suscriptores Y queremos festejarlo con ustedes Vamos a hacer un sorteo el 1 de agosto del 2019, por las dudas Para participar nos tienen que comentar en este video Cuál de todos nuestros videos les gusta más y por qué Vamos a sortear dos sets de dados que son estos A ver si los podemos mostrar en cámara Este es uno, hermoso, se ve bien Y este es el otro Que este es el que más me gusta a mí, porque es violeta El 1 de agosto vamos a hacer una transmisión en vivo por Instagram A las 9 de la noche y el sorteo va a ser totalmente al azar Entre todas las personas que participaron en este video Adicionalmente, la respuesta que más nos gusta a todos nosotros Va a recibir un premio adicional secreto Que todavía no sabemos qué es Pero no le vamos a decir a nadie tampoco Y creo que es todo, ¿no? Sí Lo único que nos queda es agradecer Por todo el apoyo que nos están dando Los queremos muchísimo Es impresionante toda la buena banda que nos están tirando por todos lados Facebook, Instagram, acá mismo en YouTube Nos encanta que les guste nuestro contenido Queremos seguir haciendo más Y vamos a seguir creciendo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!